Es una convocatoria abierta al público en general que se realiza en el Teatro de Proceso del Centro de Conocimiento con el objetivo de continuar con la difusión de este gran acuerdo global que se llama Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este caso, convocando a especialistas del sector público y del sector privado que trabajan la temática, que ya tuvieron casos también de referencia o de éxito incluyéndolo en la gestión de sus agendas públicas o privadas. Es una gran propuesta que incluye también la visita de los vecinos del departamento de Itapúa con funcionarios, también funcionarios de la República del Paraguay en la cual estamos acompañados en esta organización por el Centro de Capacitación Regional de la Cuenca del Plata de la Universidad de Naciones Unidas el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría de Ambiente de la Nación. ¿Cuál es la posición de Misiones hoy respecto a esto? ¿Y qué pretenden sacar de aquí los puntos principales? Bueno, Misiones adherió en el año 2017 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde entonces hemos venido trabajando junto al Consejo de Políticas Sociales de la Nación para ir ajustando las herramientas que nos permitan alinear las acciones de gobierno que sin lugar a dudas cubren muchos de los objetivos de desarrollo sostenible con cada una de las metas que están fijadas a nivel internacional. El gran desafío para nuestra provincia es la construcción de indicadores que sean adaptados a la realidad local y ese es justamente el trabajo que estamos llevando adelante en este aspecto. El IPEC, el Instituto Provincial de Estadística y Censos también cumple un rol fundamental porque es el que recibe toda la información y la sistematiza para que esa alineación y de alguna manera ese acople con los Objetivos de Desarrollo Sostenible se pueda dar de una manera eficiente, práctica y que también, bueno, en este caso con una convocatoria como la de la jornada de hoy y la del jueves a la mañana en la cual va a estar oficiando nuestro vicegobernador como anfitrión y que va a contar ni más ni menos con la presencia del representante residente de Naciones Unidas en la Argentina, Mauricio René Valdés bueno, lo que pretende justamente es llevar a conocimiento general en qué consisten los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que cada uno de nosotros también nos vayamos acostumbrando a este nuevo lenguaje que implica la sustentabilidad las relaciones internacionales y también el cuidado del medio ambiente. ¿Cuáles son por ahí los objetivos más factibles por cumplir por misiones como primeras medidas? Digo, porque todos son importantes. Todos son importantes, sin lugar a dudas y cada institución tiene que trabajar en la priorización de cuáles son esos principales objetivos en los cuales, bueno, hará su abordaje. En el caso del Ministerio de Ecología trabajamos fuertemente en el Objetivo 15 por mencionar un caso que es el de protección de los ecosistemas y esperamos, en este caso con la particularidad de que el Objetivo 15 no establece metas al 2030 sino algunas metas son al 2020 es decir, dentro de muy poco tiempo entre ellas, por ejemplo alcanzar el 17% de la superficie provincial bajo una categoría de área protegida nosotros estamos muy cerca estamos en el 16% de la superficie como área protegida esperamos llegar prontamente al 17% y también realizar medidas lo más eficaces y determinantes posibles en cuanto a lo que es la protección de la biodiversidad lo cual se está llevando adelante por ejemplo con la provisión de la casa deportiva casa deportiva menor en nuestra provincia hoy tenemos veda establecida para todo el año para todo tipo de casa mayor y menor eso es un caso único en el país y también con la declaración de nuevos monumentos naturales provinciales como el que está llevando adelante en un proyecto del ingeniero Carlos Rovira la legislatura provincial Claro, ahora por otra parte también en cumplir estos objetivos se han hecho muchas acciones como los pasa fauna en su momento también en diálogo con el Ministerio de Gobierno para que haya más controles sobre los parques sobre todo por el atropellamiento de animales ¿cómo estamos en ese sentido? ¿y se sigue avanzando ahí, Ministro? Por supuesto que se sigue avanzando en el objetivo que se plantea en el ejercicio de planificación que realiza también el Ministerio y que implica poder hacer esta adaptación a las ODS bueno, la expectativa que tenemos es llegar al 2020 con una disminución significativa en los atropellamientos de fauna silvestre en la provincia y esto justamente merced a todas las medidas que se van adoptando tanto el control con radares fijos y móviles como la construcción de pasafaunas que ya están en distintos puntos de la provincia y el trabajo de concientización especialmente en todas las edades y niveles de la sociedad porque es muy importante considerar esto ni el Estado ni los particulares pueden llevar adelante ni los ciudadanos pueden hacer cosas por su cuenta o solo en su integralidad y en la importancia que tienen todos estos temas ¿Se ha podido encontrar a los responsables por ejemplo del último atropellamiento del Gato Onza u otros? Es un poco difícil también esta tarea ¿no? Es difícil determinar la persona que produjo ese hecho lo que podemos decir es que el Gato Onza se recupera muy favorablemente ya se le han hecho todos los estudios del caso está gozando de muy buena salud se le hizo un tratamiento de conducto incluso en un diente en un colmillo que tenía quebrado producto del accidente y bueno esperamos que en próximos días pueda recobrar su libertad y devolverlo a su hábitat natural